un buen tiro vamos a perseguir a Chelo porque dice que vio otras por ahí mira Chelo y ahí anda ahorita te van a salir en los pachitos ya sabes bien le dije bien agarró una aquí se agarró si así vio para que lado se corrieron una alegría ancha pues si no le ves el color la cola déjala ir bueno amigos me voy a ir acercando que no se ve todavía porque el mar está demasiado pero en realidad bien agarró que es ese no hombre yo pensé que venía unos muy grandiosísimos yo pensé que venía unos muy grandiosísimos a ver si no la vas a dar un rojo a ver si no la vas a dar un rojo no igual a con aquel día que sí la iba a hueler que la iba a oler para hueler tío yo me pegó el gran colazo no no de lo que pensábamos que no íbamos a agarrar bueno por ahí estamos por ahí vamos que 2 2 3 4 2 2 2 2 3 se metieron no, no las había visto no, 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 no no, I need this no, no, I need this viste, I need this let's go let's start is out at least the much this is���amente many ahhh mira que chiquita es un cimbelo eh es un cimbelo eh jeeeeee enseñala mira esta si esta grande grandísima si esta chiquita esta es tan grande de lujo de la nada cuando pensabamos que no íbamos a agarrar honestamente yo así pensaba si vean ustedes jejeje esto es lo bueno no si la hubiera tirado al agua en el cumbito se vaya en el cumbito en el cumbito en el cumbito en el cumbito un nos nos m les ¿Ya la viste, Fipi? ¿Ya la viste? Sí ¡Bravo! ¡Qué grande! ¿Era grande? Sí Está en su lado Está en su lado Bueno amigos, ahí en el tiempo justo les voy a tirar Xelo y las agarró y le ha gustado este alfaque miren, porque dice que está bonito pero ojalá agarre otra mancha y que sea más grande A ver, a ver ¿Qué dice Dios? Ahí anda, una iba a echar Yo hubiera sido, le hubiera ido a tirar a esa una Esa es una Esa es una Esa es una Una por una alfira ¡Vete! No, 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 no No, 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 no Y atrás Y atrás le quedaron Y atrás le quedaron que es un ratonera? a ver si las agarró creo que es no